El libro entre los libros. Tenemos nuevas leyes que nos prepararán para la tierra prometida. La historia entre las historias. He venido a liberaros. La última versión cinematográfica del relato más poderoso. Ten fe, habrá. No habrá más muerte, ni más duelo, ni más llanto, ni más dolor. La Biblia. Este domingo, en Aragón TV.